Evidentemente hablar de esto me lleva, me remite directamente a Gaza. Lo que está sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante. Creo que el gobierno de Israel es un gobierno más radical que ha tenido la historia de Israel, que está cometiendo crímenes contra la humanidad, que está cometiendo crímenes en el derecho internacional, investigados por la Corte Penal Internacional, que evidentemente los ataques atroces y terribles y condenables despiadados de jamás el 7 de octubre no justifican el castigo global, el castigo a nivel masivo que está sufriendo la población palestina. Creo que la impunidad con la que goza el gobierno actual israelí en sus acciones en Gaza y Cisjordania tiene que cambiar. Creo que países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra especialmente tienen que plantearse su lógica de comportamiento y de apoyo incondicional cuando estamos viendo crímenes en derechos humanos, crímenes de la legalidad internacional, como por ejemplo prohibir la entrada de alimentos, de agua, de medicamentos, de electricidad, utilizar como dice UNICEF la guerra contra los niños y el trauma que eso está generando por generaciones. No podemos ser impasibles frente a eso. Evidentemente lo que yo diga o no diga no va a cambiar absolutamente nada, pero creo que la sociedad está empezando a entender que el derecho legítimo a la crítica a cualquier gobierno o Estado nada tiene que ver con, en este caso, la falsa acusación de antisemitismo o en el caso de que uno critique jamás, que debe criticar y condenar las acciones terribles de islamofobia. Somos todos una sociedad, somos todos un mundo y somos todos víctimas de lo que está sucediendo. A un nivel secundario, terciario, lo víctimas. Y tenemos el derecho y la obligación moral y ética de denunciar aquello que consideramos injusto. Creo que es importante reconocer también que el actual gobierno israelí, que es un gobierno de los más radicales de la historia de Israel, ultranacionalista, de extrema derecha, no es representativo en absoluto de la comunidad judía, ni siquiera de la sociedad israelí, de toda la sociedad israelí. Por ejemplo, los ultraortodoxos piensan que que redificar el Estado de Israel en Tierra Santa va en contra de la voluntad divina. Hay muchas voces en estos últimos diez meses que se han puesto muy en contra de las acciones tanto en Gaza como en Tisjordania, voces dentro de la comunidad judía. Hay un malestar social importante que tiene que ver con la necesidad de que haya un eco social de rechazo a tales políticas, a tales acciones. Y, repito, es responsabilidad nuestra, ustedes, vosotros como medios y yo como ciudadano, el poder mirar y denunciar aquellas situaciones que consideramos inadmisibles, inaceptables, y pedir a la justicia, a la Corte Penal Internacional, a la Justicia Internacional de las Naciones Unidas, que se condene y se juzgue a sus responsables, en este caso, Netanyahu, y los responsables de Hamas, las matanzas de Hamas. Como se está haciendo, como se quiere hacer, ¿no? Hasta donde nos estamos dirigiendo es realmente un lugar terrible que creo que a todos nos asusta muchísimo y necesitamos la voz social que ponga fin a la impunidad y al apoyo incondicional que no es otra cosa que darle alas al abuso del derecho internacional, ¿no? Y de los derechos humanos.